las vacunas, apalancando el conocimiento técnico y la capacidad de las regiones como la nuestra. Entretanto, las donaciones de vacunas sigue siendo la forma más rápida de apoyar a los países de nuestra región. La OPS ha ayudado a COVAX a entregar 50 millones de dosis a nuestra región, incluyendo casi 14 millones de dosis donadas. Y tenemos la capacidad de aumentar rápidamente el apoyo, de manera que instamos a los países a que no demoren en dar sus donaciones, porque hay muchas vidas que dependen de ello hoy. De hecho, la OPS está haciendo todo lo que puede para acelerar las vacunaciones en nuestra región. En los próximos meses, la OPS trabajará de cerca con COVAX para entregar decenas de millones de dosis a nuestra región, muchas de las cuales han sido asignadas para países que no tienen cobertura vacunal, como Jamaica, Guatemala y Nicaragua. Nuestros equipos técnicos y de adquisiciones han estado trabajando muy de cerca con estos países para ayudarles a preparar a sus trabajadores de la salud y a los sistemas de salud para poder empezar a absorber y administrar estas vacunas rápidamente. Por ejemplo, estamos sobre el terreno en Haití, ayudándole al país a aprovechar al máximo las vacunas que tiene. La Organización Panamericana de la Salud confirma la llegada a Nicaragua de 138 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 este jueves 30 de septiembre. Veamos el siguiente reporte. Bueno, mañana 30 de septiembre llegarían unas 138 mil dosis de Sinopharm y luego la donación de 233 mil dosis de Pfizer estarían programadas para finales de la segunda semana de octubre, quizá el 11. La OPS, como saben, está comprometida con buscar más vacunas para los países que tienen menos cobertura, como lo ha dicho nuestra directora, el doctor Yarba, y en ese sentido hacemos esfuerzos conjuntos para el acceso de vacunas en particular porque hemos observado que la demanda de vacunación en Nicaragua es importante. En este sentido, felicitaciones al pueblo de Nicaragua que se está vacunándose y esperamos que esas vacunas estén disponibles en mayor cantidad. Hay que recordar que Nicaragua ha hecho importantes esfuerzos en la preparación para la vacunación, se han entrenado vacunadores, se ha mejorado el sistema de la cadena de frío, aún así existen retos muy importantes, no solo por la disponibilidad de vacunas, sino también por los anuncios y los esfuerzos que se hacen para que esa vacunación se haga de la manera más transparente y con información detallada para, digamos, controlar la pandemia. En ese sentido, la información que contamos respecto al número de casos, el número de fallecidos, sigue siendo muy escueto y renovamos nuestro pedido para que la población en Nicaragua reciba información suficiente y estamos dispuestos a cooperar y apoyar en todos los sentidos para que Nicaragua controle la pandemia al mismo tiempo que incremente el número de vacunas que recibirían. Como parte de la cooperación técnica, la OPS ha enviado los insumos y reactivos necesarios para el tamizaje y la detección de variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, no solo a Nicaragua, sino por lo menos a 23 países y territorios de la región. Aunque en este momento no contamos con información sobre detección de variantes de interés o de preocupación en Nicaragua, sabemos que el Laboratorio de Salud Pública del Centro Nacional de Referencia está haciendo esfuerzos importantes para generar datos necesarios y críticos, no solo para vigilancia, pero también para la comunidad científica regional y global. Y gracias a los esfuerzos de países como Guatemala, Honduras, Salvador, Belice, Costa Rica y la inmensa colaboración del Instituto Gorgas en Panamá, que es el laboratorio de referencia, uno de los laboratorios de referencia de la red regional de genómica, ha sido posible demostrar la circulación de variantes de preocupación alfa, gamma y delta en América Central y la co-circulación con otras variantes de interés como lambda y mu. Continuando en esta temática, las iglesias evangélicas reportan afectaciones debido al COVID-19. El pastor Leonel Ugueda manifestó que a través de las congregaciones están apoyando a aquellas familias que se han visto afectadas ante la pandemia. Estos les están llevando alimento tanto en los hogares como hospitales. Durando, llevando, en caso de que sean necesitados, pues también hacemos algunos paquetes y hacemos siembras, decimos nosotros, del alimento. A veces ha tenido que estar ahí con ellos en momentos de estar en los hospitales. O sea, nosotros estamos antes, durante y después de que pasa una cosa tan fatal, pues como perder un ser querido. Hemos estado como iglesia, y no solo la iglesia Centro Vida, sino las iglesias evangélicas en el mundo, pues, pero nosotros como iglesia hemos estado cerca de las personas que están en el dolor. En realidad es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Llorando con los que lloran y gozándose con los que se gozan. Asimismo, Ugueda mandó un mensaje a todas las familias nicaragüenses que son víctimas ante dicha situación sanitaria. Sí, la iglesia debe su existencia al amor. O sea, nosotros en la iglesia decimos, solamente vamos a hacer dos cosas, amar y servir. Entonces, obviamente la gente que está por todo el mundo sufriendo, lo que necesita es una mano de Dios y la mano, digamos que la gente necesita nuestro abrazo y una mano de amor y la otra mano de servicio. Y Dios está trabajando en la vida de las personas. Por eso es que estamos vivos en la Biblia y todo lo que respira, que alabe al Señor. O sea, que nosotros vamos a seguir apoyando a las iglesias, apoyando a las casas. Estamos yendo a las casas, llevando consuelo, abriendo los caminos de esperanza y de luz. Hay luz al final del túnel. Han sido bastantes factores a nivel nacional que han fallecido. O tal vez 200 en total del país en todo el año y medio, ¿verdad? De todas las denominaciones, de todas las edades, de todos los tamaños ministeriales. Ha sido una constante, ¿verdad? Pero en realidad no nos asusta ni nos alarma porque sabemos que estamos preparados para eso. Y por eso es que lo mejor es ser agradecido con estar vivo. Ser agradecido con que tenemos vida y que podemos hablar, caminar, ver, oír, tener familia, tener casa. Datos del MinSA revela que del 21 al 28 de septiembre contabilizan 718 nuevos contagios y una persona fallecida. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por ese reporte. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. En el Atlántico Oeste, mantenemos siempre un sistema de baja presión en el sureste de Centroamérica y la onda tropical número 34 acercándose al Caribe de Centroamérica. Al mismo tiempo, el huracán San mantiene una categoría número 4 y otra zona de baja presión mantiene una probabilidad de un 40% siempre en el Atlántico Oeste. Mientras tanto, otro sistema de baja presión se localiza frente al Pacífico de Centroamérica, desplazándose hacia el Pacífico Oeste. Las condiciones en el Atlántico, como en el Caribe, mantenemos siempre la baja presión que está localizada al noreste de la Bermuda. Mantenemos el huracán San, localizado a varios cientos de millas del norte de la isla Sotavento. Tenemos esta baja presión que está localizada cerca delante de las Antillas Menores y mantiene un desarrollo gradual a una depresión tropical próximamente, siempre manteniendo la ruta hacia el noreste Antillas Menores. Mientras tanto, otro sistema de baja presión está localizado al sur de la isla Cava Verde. Tenemos la baja presión con una probabilidad de un 90% y las posibilidades de rutas. Tenemos también la otra baja presión con una probabilidad de un 60% y las posibilidades de rutas. Y San, que va dirigiéndose siempre hacia adelante de las Bermudas. Para el día de hoy miércoles, tenemos el sistema de baja presión en el Pacífico. La onda tropical número 34 y este sistema de baja presión al sureste. Mantenemos siempre la circulación del huracán San, que va dirigiéndose adelante del noreste de las Antillas Menores. Este sistema de baja presión que tiene la probabilidad de una formación ciclónica. Mientras tanto, para lo que sería para el día de mañana jueves, seguimos dando la circulación de esta baja presión hacia el oeste. La onda tropical número 34 acercándose al Caribe de Centroamérica, entre Honduras y Nicaragua. Y al sureste, esta baja presión que estará generando algunas condiciones favorables de posibilidades de lluvia entre Panamá y Costa Rica. Y el huracán San, que sigue manteniéndose como huracán categoría número 4 y este sistema de baja presión, que tiene las probabilidades de desarrollarse como un posible ciclón para el día viernes 1 de octubre. Mantenemos que el sistema de baja presión sigue alejándose del Pacífico Oeste. La onda tropical número 34 jueves ha ingresado al territorio de Centroamérica. Generarán algunas condiciones de lluvia sobre Honduras y Nicaragua. Y estará para el día viernes circulando sobre ya las zonas de Honduras y la parte del Pacífico Oeste de Nicaragua y de Honduras. Mientras tanto, el huracán San sigue desplazándose como huracán categoría número 3 a 4, siguiendo su desplazamiento hacia el noreste. Mientras tanto, este sistema tiene una probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 5 días, como también otro sistema que tiene alta probabilidad también de formarse en alguna posible depresión tropical. Para el día de hoy, mantenemos pocas posibilidades de precipitaciones en el territorio nacional, exceptuando algunas condiciones en las zonas de Guaspán, Bismuna, Bilwi, algunos chubacos ligeros y puntuales que se pueden estar generando en algunas zonas del territorio, pero con pocas posibilidades mayores de precipitaciones durante este día miércoles. Mientras tanto, las temperaturas mínimas al amanecer 24 a 25, León Chinandega, Managua, Masaya, Granada 23 a 25, Carazo, Riva 22 a 26, Madrid, Nueva Segovia 20, Estelín, Otega, Matagalpa 18 a 20, Moaco, Chontales, Río San Juan 22 a 24, Río Blanco, Nea Gerea 23 a 24, Teágonos Mineros 22 a 23, Caribe de 24 a 26 grados Celsius. Mientras tanto, las temperaturas máximas esperadas en las zonas del Pacífico, León Chinandega 29 a 32, Managua, Masaya, Granada 29 a 30, Carazo, Riva 28 a 29, Madrid, Nueva Segovia 29 a 30, Estelín, Otega, Matagalpa 27, Moaco, Chontales, Río San Juan 29 a 31, Río Blanco, Nea Gerea 28 a 29, Triángulo Mineros 29 a 31 y el Caribe de 28 a 29 grados Celsius. Es hora de realizar una breve pausa comercial, pero al regresar más información de su interés. Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. Continuando con más información, la convalidación de títulos universitarios nicaragüenses en el exterior es una tarea compleja. Veamos por qué. En la práctica, cuando alguien va con un título de una universidad a otro país, lo primero que ven es qué universidad es así, es conocida, si no se conoce. Y obviamente ellos comienzan a hacer sus erigüaciones y ahí se conoce que hay universidades para que, o sea, con solo ver el título. En la misma Nicaragua, o sea, ya muchas veces se ha dicho, es difícil reconocerlo, pero en la misma Nicaragua se sabe que las empresas tienen una lista de universidades. Y cuando llega un aspirante a un puesto de trabajo con un título de una universidad X y si ellos chequen la lista y no la tienen en la lista, ni siquiera consideran esos títulos, ya no digamos fuera del país. Obviamente, pues, el tema de la calidad tiene mucho que ver. Y, pues, mi propia experiencia personal es de que mis títulos de la UNAM en un tiempo fueron reconocidos plenamente. Yo tuve todavía que hacer algunos exámenes y llevar algunas clases para llegar al nivel mínimo que había entonces en el caso de Alemania. Y hoy en día ocurre algo similar, pues, con nuestros títulos. Dichosamente, pues, algunas universidades de Nicaragua han avanzado un poco, tienen reconocimiento y esto ha ayudado, pues, sobre todo aquellas universidades donde estudian jóvenes que tienen posibilidades económicas que les permiten ir a estudiar a otro lado. Esto ha permitido que ya se establezca una cierta, yo diría, de costumbre. Ya se conoce que los muchachos de su universidad rinden y, por lo tanto, pues, ya no son sometidos a un escrutinio mayor que cuando llega un título por primera vez. Que sí, pues, lo revisan y ha habido casos, pues, donde simplemente dicen, mire, lo sentimos mucho, pero este título no lo podemos reconocer. Y porque la Asamblea Nacional apruebe una ley, nadie va a aprobar un título, de verdad, si no cumple con los estándares que las universidades tienen para ello. ¿Qué papel estaría jugando el CENEA, doctor, en este sentido? ¿Qué puede hacerse de esa organización? Bueno, quisiera saber qué es lo que ha estado haciendo el CENEA últimamente, porque cuando se creó el CENEA había mucha expectativa, verdad, de que el CENEA, estableciendo, pues, un sistema de evaluación de la calidad de las universidades y parámetros, pues, reconocidos internacionalmente, eso iba a ayudar, primero, a ordenar un poco la situación de desorden que teníamos en Nicaragua, pues, con el servimiento de muchas universidades, algunas de ellas, pues, sin estándares de calidad muy claros. Desgraciadamente, la creación del CENEA coincidió con uno de los tantos episodios de negociación política, y al final los cargos del CENEA se distribuyeron, pues, como compadres, bueno, este es tuyo es mío, este es mío, este es tuyo, y no se guardó, pues, la seriedad que se debía tener con un organismo como ese, y eso hizo que pasara mucho tiempo sin funcionar. Luego hubo cambios que en su momento se consideraron positivos con personas que sí conocían del tema de evaluación de la calidad en la educación superior, pero ya el sistema estaba sin uñas y sin dientes, y, pues, que yo sepa, no ha avanzado, no ha avanzado mucho, ¿verdad? Y si no ha avanzado, yo creo que los estándares que se tienen en Nicaragua no están a la altura, pues, de lo que se demanda ahorita a nivel internacional, por eso una certificación de calidad del CENEA, si acaso ya lo está haciendo, yo sinceramente lo desconozco, me parece que tampoco va a ayudar mucho al reconocimiento, pues, de títulos de las universidades de Nicaragua. Cambiando de tema, la empresa de Claro Nicaragua reesfuerza las medidas de COVID-19 en los centros de atención. Veamos el siguiente reporte de Gabriela Solorzano. Claro Nicaragua, empresa comprometida con sus colaboradores, clientes, socios y aliados comerciales, refuerza su protocolo de bioseguridad ante la crisis sanitaria del COVID-19. El protocolo se establece como parte de la campaña Prevenir es Vivir. Ante la crisis sanitaria que enfrentamos, en Claro Nicaragua tomamos todas las medidas de prevención para garantizar el cuido de todos y todas. Nuestros centros de atención al cliente están debidamente señalizados, además de contar con un anfitrión que garantiza las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. Claro que sí. Se han señalizado las sillas o espacios de espera a fin de evitar la aglomeración de personas y se prioriza a clientes mayores de edad y mujeres embarazadas. Asimismo, se solicita e ingrese a la tienda solamente la persona que realizará la gestión, quien deberá portar su mascarilla durante el transcurso de su visita. También Claro Nicaragua capacita a su capital humano con cursos online de bioseguridad. A su vez, habilitó espacios que priorizan el constante lavado de manos. Les han entregado mascarillas, protectores faciales y continúan promoviendo la modalidad de teletrabajo para personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas. Todo esto a fin de garantizar el bienestar de sus colaboradores. La empresa líder en telecomunicaciones pone a disposición de todas y todos el sistema de autoservicios donde las y los nicaragüenses podrán realizar gestiones de consultas sobre paquetes, contrataciones y efectuar pagos de productos y servicios varios. Todo esto desde la comodidad de sus vehículos. Los autoservicios están ubicados en el costado derecho de kilómetro 12.7, carretera Amasaya. Otro punto se encuentra de la rotonda Yenpol-Yene, 500 metros al oeste, dentro del edificio de Claro Punto al Día. En un tercero frente a la Embajada de México en Altamira, siendo sus horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Cambiando de tema, la industria turística nacional sigue operando al mínimo, según Cantur. Veamos. Cuando vos pedís como requisito la tarjeta de vacunación, está facilitando el ingreso. Obviamente que se restringe el acceso a personas que no están vacunadas. Entonces, en ese sentido, lo que se podría hacer es eliminar el requisito de la prueba para los que presenten la tarjeta de vacunación y pedir la prueba para los que no presenten la tarjeta de vacunación, ¿verdad? Entonces, eso sí ayudaría, ¿verdad?, a mejorar el flujo de turismo. ¿Y cómo ha estado justamente el flujo de visitantes extranjeros a nuestro país? ¿Qué reporte tienen en estos últimos meses, doña Lucy, con la vacunación y todo? No, el flujo de turismo hacia Nicaragua se mantiene bastante bajo. Recordemos que nosotros solamente tenemos tres líneas aéreas y regionales viajando a Nicaragua. Las líneas aéreas americanas no lo están haciendo y también tenemos un problema de falta de promoción y también un problema con el tema de la imagen del país también, ¿verdad?, que no nos ayuda. Entonces, pues, la ocupación hotelera sigue estando muy baja. El reporte que nosotros tenemos de los hoteleros es que andan en un promedio como del 14-15%. Entonces, es bastante bajo todavía lo que es el ingreso propiamente de turismo. Lo que está llegando más son más que todos nicaragüenses que viven fuera y que están viniendo a visitar familiares. ¿Hay alguna expectativa con la llegada del mes de diciembre, doña Lucy? Pues, siempre, siempre la expectativa del sector es positiva, esperando que las cosas mejoren y considerando que normalmente el mes de diciembre es un mejor mes por las vacaciones, ¿verdad? Entonces, sí, se esperaría que hubiese una mejora en el mes de diciembre. Los productores buscan alternativas para hacerle frente al cambio climático. Salvador Castillo, presidente de la Asociación de Productores de Esteli, manifestó que el cambio climático es una realidad, por lo que buscan medidas para seguir produciendo en función de los diferentes cambios que se originan, ya que les afectan tanto a la agricultura como a la ganadería. Puede ser, digamos, que un año haya mucha lluvia y al siguiente año haya menos lluvia. Eso nos afecta tanto en la ganadería como en la agricultura. Es más sensible todavía, digamos, en lo que es la cuestión de la agricultura, porque realmente necesitamos de un poco de más lluvia para que nosotros podamos producir. En el caso de la ganadería, pues, un poco más diferente, realmente, porque el pasto, aunque realmente, digamos, tiene problemas en su desarrollo por la falta de agua, pero los problemas, digamos, que se tienen en la agricultura son más sensibles realmente y tienen un mayor efecto. Quiero mencionarte que, por ejemplo, este año, en la primera parte de lo que ha sido, tuvo, digamos, sus problemas, porque arrancamos con un buen invierno en lo que fue la primera parte del mes de mayo. Sin embargo, la cuestión de la lluvia se paralizaron y eso realmente nos afectó muchísimo, digamos, en la cuestión del pasto, sobre todo que venimos, digamos, de un verano. No así en la parte del Caribe, que siempre ha llovido bastante. Entonces, los efectos siempre, casi siempre, se presentan, digamos, en lo que es la parte central, y lo que es la parte, digamos, lo que es norte y el Pacífico, en que las lluvias son bastante bajas. Castillo dijo que los efectos siempre se van a presentar, sin embargo, en las exportaciones han venido incrementando en un 23% respecto al año pasado. Las exportaciones han venido incrementándose mucho, digamos, este año. Al mes de agosto, según algunas informaciones del CETRE, las exportaciones más o menos andan en los 450 millones de dólares, muy superiores a los 360 millones de dólares que se exportaron el año pasado. Eso significa que ha habido un crecimiento más o menos como de un 23, 26% con respecto al año pasado. Entonces, las condiciones han mejorado. Noticias 12, Darlin Tellez. Cambiando de tema, el Departamento de León celebra la bajada de la Virgen de la Merced. Veamos el siguiente reporte. La Iglesia Católica se reviste de fiesta por honor a la Virgen María bajo la Advocación de la Merced. Aunque con muy pocos fieles debido a la pandemia del COVID-19, el Departamento de León celebró la bajada de la Virgen de la Merced. La Iglesia Católica La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una advocación mariana venerada por los católicos de la bienaventurada Virgen María. Es equivalente también el nombre de la Virgen de la Misericordia. Su fiesta se celebra el día 24 de septiembre en León. La Virgen de la Merced fue declarada patrona de la ciudad de León el 17 de julio de 1912 por el obispo Simeón Pereira y Castellón. Sin embargo, la devoción hacia la Virgen de la Merced en León tiene una larga historia que se remonta a León Viejo en 1528, cuando bajó la administración de Fray Francisco de Bobadilla. Se construyó el Convento de la Merced, siendo este el primer convento que hubo en la provincia de Nicaragua. Desde entonces, el testimonio de amor, fe y devoción por la Virgen de la Merced ha estado latente en la historia del pueblo leonés. Todos los años, el pueblo leonés se desborda en celebrar a Nuestra Señora de las Mercedes en todo su esplendor. Esta fiesta a la Virgen se ha caracterizado por ser una de las más solemnes en todo el territorio nicaragüense y para los leoneses representa la cumbre de las festividades religiosas locales. Cabe destacar que debido a la pandemia del COVID-19, este año se realizó, pero con muy poca afluencia de fieles devotos. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Cambiando con información de carácter internacional, más de 53 mil trabajadores de Nueva York podrían perder su trabajo si no deciden vacunarse contra el COVID-19. Al cierre de la jornada de este lunes, cuando en Nueva York se cumplió la fecha límite para que trabajadores del sector salud recibieran al menos una dosis de la vacuna, el 92% del personal en hospitales y ancianatos estaba inmunizado. Pero existe el riesgo de escasez de estos profesionales en algunos sectores del estado, por lo que la gobernadora firmó una orden ejecutiva que mitigaría esa posibilidad. ¿Por cuánto se espera que la actual escasez de personal en los hospitales y otras instalaciones de atención médica afecten la disponibilidad de atención, amenazando la salud y la seguridad pública? Condiciones médicas y creencias religiosas han sido establecidas como excepciones para la vacuna obligatoria, pero estas personas deberían certificar prueba negativa del virus para cumplir con su trabajo. Varios centros de salud han comunicado que no procesarán esos exámenes para evitar impactar su atención al público. Los neoyorquinos tienen opiniones diversas. Una buena idea, pero no perder el trabajo completamente, sino tal vez un paro de sueldo para tener más tiempo para que se vacune mejor. Realmente estoy a favor de la vacunación y no creo que sea justo que estén perdiendo sus trabajos. Dudo mucho que no quieran vacunarse, si ellos tienen a los enfermos a su lado y han muerto, y han muerto los mismos doctores y enfermeras por la enfermedad. Un nuevo fallo de la Corte Federal de Apelaciones permitió que se reanudara también el mandato para maestros, por lo que 150 mil trabajadores del sistema educativo más grande del país tienen hasta el viernes 1 de octubre para aplicarse al menos una dosis. Todos mis maestros están completamente vacunados. Creemos en las vacunas. El alcalde de Nueva York destacó que según datos recolectados, las medidas impositivas han ayudado a promover la vacunación y que en los últimos dos meses se ha visto un aumento diario del 45% de las inoculaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Argelia inicia la fabricación propia de una vacuna contra el COVID-19 desarrollada en China. Argelia comienza con la producción local de la vacuna contra la COVID-19. El primer ministro argelino Aymene Benap de Ramane acudió a la inauguración de la fábrica desde la que se produce la vacuna. Desde allí aseguró que esto constituye un gran logro en cuanto al desarrollo tecnológico, de capacidades y de experiencia argelina. La producción local de la vacuna se produce desde la ciudad de Constantina gracias a un acuerdo con China que le ha cedido a Argelia la tecnología necesaria. Cuando llegue a plena capacidad de producción, la planta será capaz de generar 320.000 dosis diarias, 96 millones de dosis al año, con posibilidades de llegar a 200 millones de dosis anuales en el futuro. Es hora de realizar una breve pausa comercial, pero ya volvemos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con Noticias 12. Un nuevo informe publicado por UNICEF revela que niños y niñas menores de dos años no reciben alimentos o nutrientes que necesitan para prosperar y crecer de manera adecuada y esta situación provocaría daños irreversibles en su desarrollo. El documento publicado en el marco de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas advierte que el aumento de la pobreza, la desigualdad, los conflictos, las catástrofes relacionadas con el clima y las emergencias de salud, como la pandemia de COVID-19, están contribuyendo a provocar una crisis nutricional entre los niños de corta edad que apenas ha dado señales de mejora en los últimos 10 años. Las conclusiones del informe son claras. Millones de niños pequeños reciben una alimentación que los predispone al fracaso junto con los riesgos más elevados, explica la directora ejecutiva de UNICEF, Enrieta Ford. Además, advierte que las actuales perturbaciones derivadas de la COVID-19 podrían empeorar mucho la situación. En un análisis realizado en 91 países, el informe determina que solo la mitad de los niños de entre 6 y 23 meses se alimentan diariamente con el número mínimo de comidas recomendado, mientras que solo una tercera parte consume el número mínimo de grupos de alimentos que necesitan para desarrollarse. UNICEF señala que los niños pueden sufrir las secuelas de una alimentación y unas prácticas alimentarias deficientes durante el resto de sus vidas, que incluso podría provocarles la muerte. Los niños menores de 2 años son los más vulnerables a todas las formas de malnutrición, incluyendo el retraso en el crecimiento, emanciación, deficiencias de micronutrientes y sobrepeso y obesidad, como resultado de una alimentación deficiente, debido a que necesitan una mayor cantidad de nutrientes esenciales por kilogramo de peso corporal que en cualquier otro momento de sus vidas. A nivel mundial, UNICEF calcula que más de la mitad de los niños menores de 5 años con emanciación son menores de 2 años, mientras que la prevalencia del retraso del crecimiento aumenta rápidamente entre los 6 meses y los 2 años. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, las nuevas unidades de buses que adquirió el gobierno la semana pasada ya deberían estar brindando servicio en la capital, según consultoría del gestor al consumidor. Veamos. Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, afirma que con la llegada de los 150 nuevos buses rusos a Managua, estos ya deberían de estar circulando para que brinden un mejor servicio a la población. Asimismo, afirma que se debería de extender los horarios de circulación. Donde esperamos que el transporte urbano colectivo de la ciudad capital mejore considerablemente, sobre todo sobre la frecuencia de los recorridos, sobre los horarios de servicio público mejore, porque ya miramos que la hora pico que comprende desde las 5 de la mañana hasta las 8, 9 de la mañana, caminamos abultados dentro de las unidades, caminamos como decimos popularmente como sardinas. Esperamos que esa frecuencia mejore, en particular, y el horario se extienda normalmente, como sucede en otros países del mundo, especialmente en Centroamérica, hasta las 10 y media de la noche. Esperamos que esto cambie, porque hay mucha gente que queda varada en las paradas esperando bus de lunes a domingo, y los días feriados esperando el transporte urbano colectivo, y no regresan los buses, se van temprano. No sé por qué aún no están funcionando, y es tiempo de que estas unidades que vinieron hace aproximadamente unos 15 días, es tiempo que ya estuvieran laburando y trabajando. No sabemos por qué. Creo que es necesario que se mejore, y eso entraría en la mejoría del servicio hacia la población, fuera de las medidas que ellos tienen que tomar con esta pandemia del coronavirus. ¿De alguna manera en qué puede beneficiar esto, de que se amplíen los horarios de trabajo para estas unidades, para el servicio de la población? Sería que no caminemos anglomerados dentro de las unidades, sino que manejemos su capacidad, vayamos lo suficientemente, la mayoría sentados y lo que es de pie, de pie, pero no apiñados. Y otro sería otro segmento, que el Intragma, como este regulador, le dé el seguimiento continuo a estas unidades nuevas para ver cómo están en las condiciones que se las entrega y en las condiciones que deben de tener dentro de un laxo de seis meses después de la entrega de la cooperativa. Arriola recomendó a Airtragma que deberían de capacitar a los conductores sobre relaciones humanas. Una observación que le queremos hacer al Intragma es que una capacitación de relaciones humanas a los conductores de las unidades de buses es necesaria, porque a veces los señores conductores, por el mismo estrés de trabajo, actúan de una manera muy, muy inhumana con los pasajeros. El trato afable, un trato que no rebasar la capacidad del bus para comenzar y que el conductor también maneje su prudencia con la cuestión del coronavirus. En Nicaragua, algunos pobladores carecen de educación ambiental. Nora Marín de Recicla Nica manifestó que se sigue con la falta de educación ambiental y eso ha quedado demostrado, ya que personas que asistieron a los diferentes centros a vacunarse dejaron tiradas basuras como empaques de todo tipo de material, así como mascarillas. Muchos de esos materiales se pueden reciclar. Lo que pasa es que la educación ambiental, que comienza desde los hogares, no mucho lo implementamos cuando salimos a algún lugar, ya sea a la centro de vacunación o a cualquier lugar que nosotros vayamos a visitar. Es triste ver que nosotros mismos somos el peor viro, digo yo, que estamos en este planeta. Estamos ante una pandemia mundial y yo creo que nosotros somos los responsables de la basura que producimos a diario, el lugar de donde estemos. La verdad es que muchos van a decir, bueno, es que no había un depósito de basura. Está bien, si no hay un depósito de basura, lo correcto es agarrar esos materiales que nosotros mismos producimos, llevarlo a un lugar, ya sea un lugar cerca de depositarlo o llevarlo a nuestra casa, porque una botella, una bolsa plástica que producimos en ese lugar no pesa mucho y tampoco va a ser un estorbo en nuestra cartera. Pero mucho que es lo que se nos hace más fácil, es dejarla tirada. ¿Para qué? Para que el personal siempre de salud, el personal de la alcaldía o las diferentes instituciones sean los que vengan a limpiar nuestra basura. Yo creo que ya es demasiado para seguir tolerando a estas personas irresponsables sin cultura y que no tengan educación ambiental en nuestro país y en nuestro planeta. Las mascarillas vos vas a ver ahora que las vas a ver en cualquier parte. Lamentablemente, pues también podemos decir que somos muy irresponsables. Sabemos que las mascarillas nos ayudan a evitar el contagio del COVID, pero ¿qué es lo que pasa? Que las dejamos tiradas también en cualquier parte. También yo les invitaba a todos a que la mascarilla la necesitamos, pero también tenemos que desecharla en un lugar correcto. Marín afirma que hay leyes que no se están aplicando y que de llegarse a aplicar esto vendría a reducir la cantidad de basura en los diferentes lugares. Con la alcaldía hay una multa de que la persona que deje tirada la basura en lugares que no son, que la alcaldía esté permitiendo, pues porque hay lugares que sí permite la alcaldía que tiren los desechos, pero hay lugares que no son autorizados por la alcaldía. También existe una ley de la ley de tránsito, la ley 431, de que toda persona que va viajando en un vehículo, ya sea público o privado, el que tire ese desecho por la ventana se le puede aplicar una multa. Y esa multa pues yo veo que no se les aplica ni la ley de tránsito ni la alcaldía. Noticias 12, Darlen Tellez. Continuando con más información, el precio de la energía en Nicaragua es la más alta en Latinoamérica. Una reciente publicación de la cadena CNN en español, donde se determina que en Nicaragua se paga la energía más cara de Latinoamérica, debería ser motivo de preocupación para los consumidores, explican economistas independientes. El mercado de generación es pequeño, puede decir, todas las empresas se conocen, entonces por ahí ya tenemos ubicada la industria. Ahora, si el precio está alto, entonces el precio le está resultando rentable, está resultando rentable en esta actividad económica y el consumidor está asumiendo el costo finalmente, porque en definitiva todos terminamos siendo consumidores, entonces todos lo pagamos. Ahí hay que ver otros problemas de eficiencia energética, también se habla de pérdidas técnicas, también se habla de esto del fraude, pero bueno, lo cierto es que ahí están los datos, yo miré una gráfica del Banco Mundial y comparativamente pues ya se viene hablando desde hace tiempo, este no es un tema de hoy, no es un tema de hoy, sino que esto desde hace tiempo se viene hablando y aún con subsidio, eso quiere decir que aún con subsidio esto sigue resultando costoso, imaginémonos sin subsidio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por ahí? Porque cuando un bien o un servicio se te está encareciendo, eso significa que no está siendo eficiente en la producción de ese servicio. Peña expone que es necesario que se transparente el engranaje comercial de la energía en el país, puesto que hay acciones que no cuadran con la realidad. Hace unos ocho o siete años, creo que siete años, el precio del barril del petróleo llegó a estar en unos 150 dólares. Ahora, ese precio ya no anda en 150 dólares, sino que descendió a su tercera parte. Sin embargo, la variación en la facturación eléctrica en Nicaragua no ha sido sustancial, es decir, no ha sido proporcional a ese descenso en el precio internacional. Entonces, es posible que el secreto estribe en la industria nacional. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la cadena de comercialización? Y yo pienso que para evitar especulaciones de parte de los analistas, inconformidades de parte de la ciudadanía y cualquier otro rumor en la opinión pública, entonces el sector público debería de revelar cuál es la estructura de costo y cómo se fije el precio en la industria para que quede claro hacia todo el mundo. De lo contrario, la especulación siempre tendrá cabida en tanto haya asimetría de información. ¿Por qué? Esto encarece la estructura de costo, los costos de producción para los empresarios y los inversionistas e infla el gasto de consumo por parte de la familia y de las personas. Entonces, ya ni se diga también el costo del combustible. Marcos Medina, Noticias 12. El concejal de Managua, Marvin Martínez, afirma que hace unos meses la Alcaldía de Managua destinó 10 millones de córdobas para la compra de ataúdes, aunque no se maneja la cifra de cuántos adquirieron. Hace unos meses la Alcaldía adjudicó alrededor de 10 millones de córdobas a la adquisición de la compra de ataúdes. Lamentablemente, el COVID es una realidad. Que está afectando a todos los nicaragüenses. Y la Alcaldía de Managua, pues, a personas de escasos recursos siempre le ha aportado, pues, al menos el ataúd. Lamentablemente, pues, se convocan a actividades masivas. Y es mejor prevenir que ahora lamentar. Estos ataúdes, obviamente, hay de diferentes categorías. Pero lo principal, pues, es que se le da respuesta a la población que se ve afectada. La población que acude acá siempre va a tener la disponibilidad de un ataúd. Lamentablemente, pues, no se están cuidando y el COVID es una realidad. Ahora, ¿estos 10 millones de córdobas fueron en este año, en estos meses? Sí, casualmente, hace un par de meses se adjudicaron a dos funerarias estos 10 millones de córdobas. Y ahí están, pues, las funerarias. Nosotros, desde la bancada del Partido Conservador, hemos entregado, bueno, han venido a solicitar personas de escasos recursos. Y ahí lo están viendo, pues, que se le está entregando a la población ataúd. Esto, digamos, estos 10 millones han sido únicos aquí, pues, en lo que va de este año, o no es la primera vez que están... Mira, se incrementó este año, pero siempre hay, todos los años hay un... hay recursos disponibles para la compra de ataúd en todo lo que va del año. Pero, obviamente, este año ha sido un año excepcional en el sentido de que se ha adquirido más ataúd fuera de lo que estaba programado en los presupuestos del plan de inversión. Estos 10 millones adjudicados es por la necesidad que se está viendo en la población que no tienen recursos económicos para costearse el ataúd. Y, obviamente, nosotros, pues, felicitamos muchas veces a las autoridades municipales porque ahí han estado entregándole o favoreciendo a la población más desposeída. ¿Dónde se maneja la cantidad de ataúdes que hayan comprado o solo los 10 millones? Nosotros estamos esperando el informe del trimestre para poder valorar si sale con detalle cuántos ataúd alcanzaron en esos 10 millones de Córdoba, más lo que estaba programado en presupuesto. Hasta aquí nuestras informaciones, pero le invitamos a que nos sintonice a las 6 de la tarde en nuestra edición.